El Salvador sigue sirviendo de puente para el narcotráfico internacional. Por quinta vez en el año se realizó un decomiso de droga en Altamar. Son 795 kilogramos de cocaína, valorados en 19 millones 875 mil dólares. El cargamento fue localizado abandonado la noche del martes 12 de abril por la Fuerza Naval de El Salvador. A las 86 mías náuticas al sur de la Bocana, el bajón de la jurisdicción de Jiquilisco, en el que se da el hallazgo de unos paquetes flotando en el mar, en lo cual corresponde a una cantidad de 25 bultos, los cuales estaban amarrados debidamente a una boya. Según las autoridades, 24 horas antes del hallazgo, dos ciudadanos ecuatorianos y un hondureño fueron capturados en vías de investigación, cuando transitaban en una lancha por el mismo sector. Se presume que ambos hechos estarían ligados. De acuerdo a las pruebas que se hicieron correspondientes, se estableció que contaban con residuos de droga en sus manos, lo cual denota la posibilidad de que estuvieron involucrados en algún tipo de tránsito, probablemente en Altamar, y por ese motivo fueron detenidos por lo que son actos preparatorios, proposición y conspiración para la realización del delito de tráfico de droga. Las interceptaciones de droga en las costas salvadoreñas se intensificaron en los últimos 30 días. El pasado 17 de marzo, tres ecuatorianos fueron capturados con 250 kilogramos de cocaína. Dos días más tarde, tres nicaragüenses y tres ecuatorianos más fueron interceptados con 350 kilogramos de la misma sustancia. El 28 de marzo, fueron 600 kilos más incautados a otro grupo de ecuatorianos. Y provenientes del mismo país, una lancha transportaba 497 kilogramos que fueron decomisados por la Fuerza Naval. En total suman 2.592 kilogramos lo decomisado por las autoridades en 2016, con 26 personas capturadas por el delito de tráfico ilegal, quienes enfrentarían penas de entre 10 y 15 años de cárcel. Con imágenes de Everávalos, este es un reporte de Néstor Hernández.